Y hola amantes de la locura, bueno el día de hoy El día de hoy va el Chanito cargando carrafón y no puede Y ni lleno está El día de hoy en esta nueva sección que hemos abierto En la vida de aquí, en mi rancho Pues vamos a empezar a sembrar Pues nada, hoy les vamos a enseñar como es el proceso De la siembra Jajaja, cosecha y todo Y pues nada, vamos a empezar, espero que les guste, que les agradezco Si es así recuerden suscribirse al canal y empezamos Chanito Eres el montador, ¿no? Bueno en esta área Vamos a sembrar maíz ¿Qué vas a sembrar? Calabaza Ay pinche borrachito Entonces que empezamos, pero empezamos allá Para acá O mira si quieres Empezamos allá Desde donde está Estamos acá Para que acá llegue Una calabaza en mayo Y ya más para allá Estamos acá Sobras Estás bien Bueno y escuchando las indicaciones del doc Vamos a empezar a trabajar Entonces nada amigos El área no está tan grande Pero lo vamos a hacer Como dice mi amigo Deadpool Con dos espadas Y máximo esfuerzo Con piquito Y en mano Así que pues nada Vamos a empezar amigos Esta es la vida en el rancho No No ¡Suscríbete! Hijo de la chingada, me iba a guardar ¡Esta perra está loca! Te dije idiota El primero soy yo El segundo es el doc Ya nos cansamos Estamos como a 40 grados No hemos empezado nada Ustedes van a ver esto rápido Les mostraré cuando ya terminemos Ahorita son las 5 de la tarde Veremos que ya terminamos Así que continuamos Ya avanzamos Ya el doc trae las semillas El chanito como no aguanta Vamos a poner a que vayan perrando Ya avanzamos un poquito Como es que somos 3 Pues avanza rápido Esa área que está por allá Tiene piedra Entonces nos vamos a arriscar ahí Y nos vamos a agarrar ese tramo Ahorita Nos falta todavía un buen tramo Y ya nos cansamos Y empezamos a seguir ¿Hay algo que decir Chano? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Con esa anécdota continuamos amigos Miren mi chiquilla va sembrando Y aquí dejó estos afuera Cálletelo Toma Chano Yo ya que te iba a presumir Con la raza Están bien chiquitos Están bien chiquitos No saben ingeniería agroni 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 Agrono No vas a echarle 4 putos maíces Así ahorita los voy a ir contando Si idiotas se cuentan Se cuentan Se cuentan Se cuentan Pendejo pues nunca he sembrado Ya nos vamos Dejamos al Chano trabajar Mira mira Estás tirando Le hice Documenta ¿Qué haces tú? Mira pues aquí Mi explicación es con Chano Explica qué está haciendo Mi novio Está ahorita sembrando Está echando la semillita Porque dice ¿Qué van a hacer? Y esperen Porque vamos a vender calabaza Mira Qué arte de sembrar Nada más le voy a decir Jefe mire su D Ustedes como me han echado ¿A que sí? Ya estoy sudando ¿Tú qué haces? A ver tú maña Jugando con la tierra Rascándose Qué lada No puedes hacer una explicación Seria y coherente Seria y coherente Ay qué bueno amigos Y pues Ay amigos Esa chingadera ¿Qué? La gente quiere oír Las verdades Chinga Ay güey ya me cansé Hasta para documentar Hay que tener Y ya chingadera Nada después de escuchar El chandito de Coyacán Los héroes Echadito de Chiautlet Estamos continuando Este ya Lo pusieron a Sembrar Echar la semilla Él medio tontito Pero ya va aprendiendo Nada Que eres tontito Tonti Ahorita vamos a Terminar esta parte Del otro lado va a haber Pura Jamaica Así que continuamos amigos Que bueno amigos Vamos a dar una breve Explicación Nosotros no somos Agricultores del todo Pero pues Hacemos el intento Exactamente Y pues esta es la explicación Primero Hay muchas maneras De sembrar Nosotros elegimos De surco Se puede hacer con Una yunta Salada por un animal Que puede ser Ganado O algún caballo O algún burro O mula Ah pues ahí está mi caballo Pero esta vez no se olvidó La yunta El surco Más o menos Tiene que tener El espacio entre surco Y surco Lo de una zancada Porque la milpa Al nacer Necesita su espacio Para poder Arcar las hojas Entonces si están muy juntas Pues choca una con otra O algo así Y pues ya Vas echando la semillita Tapándola Vean la diferencia Así se hace El chano así lo hace A ver el chano Así se hace Es la misma Así más o menos Es la del surco La de semillas Y pues ya Esperar a que llueva Y a ver que no hace Y así es el proceso De la siembra Ya después vamos a A grabar el proceso De cómo va creciendo Y cómo se cosecha Y la venta también En esta sección Esa es la idea Y pues nada Vamos a continuar ahorita Tal vez este video No dure tanto Porque pues No quiero mostrarles Cómo el chanito Me está cajeteando En todo el tiempo Y porque son muchos surcos Entonces pues si es algo Cansado Pero Pues somos tres Entonces por más Es un poquito más rápido Vamos a continuar Y Pues les contamos Ya que terminamos Cómo queda todo esto Ya sembrado Se va a ver mejor Lávense Esta imagen Es un pequeño paso ¡Suscríbete! 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 Y pues nada amigos Ya acabamos ahora sí De sembrar Mis amigos Están terminando De sembrar A estaca Que es haciendo Pozitos Y pues Metiendo la semilla Y pues ahora Ya les voy a mostrar Cómo quedó todo Listo Son pozitos Digamos un espacio Por cada pozo Como de una zancada Para que tenga espacio La planta para crecer Y acá vamos Ya Si me cansé ¿Algo que decirle a la gente? Estudien chicos Y pues nada amigos Así ya quedó Sembramos jamaica Y sembramos Maíz con calabaza Y pues ya este Fue el proceso De la siembra Nos tardamos como Tres, cuatro días Más o menos Por varias razones Cansancio Se nos acabó La semilla Entonces pues esto ya quedó Ya les vamos a enseñar El siguiente video Va a ser ya Cuando esté creciendo Esto ahorita no ha llovido Entonces vamos a esperar La primera lluvia Y Les mostraremos Cómo es este procedimiento Así que Nos vemos En el próximo video Adiós Ah y recuerda Que no para la locura